¡Hey tú! ¡Miguelorito! ¡Préjame atención! Porque si tienes un problema que te queja, porque te queja de esta linda vieja. Porque si quieres llegar al viejo, doña Sarit hará un consejo. Ya pues, ¿hasta qué hora? Es que la tengo que lesionar, mi viejo. Arrancamos con el segmento más visto en todo el Ecuador, doña Sarit. Así es, mira, a ver, es que primero quiero hablar con John Alex, porque este muchacho agarra la toalla y piensa que la está doblando bien, la deja hecha un buyuco. Y no es así, papacito. Cuando usted tiene toallas grandes, lo que tiene que hacer es poner... Ve, vamos a sacarle el precio. Oye, mira, ve, ha sido... ¡Esa producción se cayó! La vamos a rifar entre los tres, ¿ya? Ya, listo. Bueno, la ponemos del lado de él, al revés, mira papacito, y la vamos a doblar en tres partes. Una, dos, y tres. ¡Vamos, bien, exacto! ¡Eso! Una vez que esté así, la vamos a doblar por la parte del medio, mire, mire cómo está con la parte del medio, y ahí sí usted la puede poner en su colgador en el baño. Con esta parte, con esta hacia afuera. ¿Escuchó? Necesitamos un colgador, Maga, se ayuda, ¿no es por qué? ¡Qué, por favor! Sí, por ahí, ahí está, mira. Hagamos de cuenta que ya es el colgador del baño. Está bien flaco ese colgador, de verdad. No, es un... Estás mal, estás equivocado. Este es un colgador aniñado. ¡Ah! Ahí está, mira. Señora, y es interactivo también. Oye, ya, ¿por qué se creen que en mi segmento es una payasada? No, 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 está bien, está bien. Si tú me bendigas y que todo... Porque aquí sí se aprende. Exactamente. Mira, vamos a aprender. Bueno, bueno. Vamos a empezar por los pantalones, señor bendito. Bendito, redoble, por favor. Señor, ayudo a doblar, ¿puedo? No, lo voy a hacer yo. A ver, pero... Cuando se me caigan, hay tu ayuda. A ver, primero vamos a arrancar con el pantalón de Magacha, ¿no? No, primero... Todo esta ropa es el de doña Tari, mire. Ah, ok. Lo primero es que la parte de adelante de la prenda siempre tiene que ir hacia el interior. ¿Entendieron? Ya, vamos a hacer esto. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner, mire, de la parte de abajo hasta la cintura, de la basta a la cintura. Ya, ya. Estamos, mire, de ahí vamos a hacer esto. Oye, pero ¿por qué te gusta? Es porque es de estilo chino. Ah, ya, ok. ¡Echo! Lo dividimos en tres partes. Una, dos, y tres. ¡Listo! Cuando la prenda se para... ¡Capa, pero ¿por qué la golpea? ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es guardado! ¡Claro! ¡Eso es! Así es. ¡O, O y O! Ahora sí, vamos a hacer Magacha. Oye, yo en esta parte que te quiero ver. Este es un patrón, es igual, el mismo procedimiento, ¿ok? Ya. Oye, y si la tela no está muy, es muy suave. Se para porque se para, hijo. Si se pone la telapia, es usted sobre todo. Ya, oye, está bien. Bueno, felizmente está... Está el buen genio. De basta hasta la cintura. Ahí está, aquí está. Marcamos las tres partes. No, tiene que ser el... ¡Eso! Pero con carapazo, pues. Eso. Pero ya, pues que no puedo, pues que aquí es puro hueso. Vamos, dos. Y... Y... Tres. Muy bien. Ahora sí, esperemos que se pare. Se para porque se para. ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Buena! Ya no me ha salido más bueno, pero eso me ha gustado. A todos. A todos. Producción, vayan consiguiendo una cava más grande. ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya! Te voy a prender tu ropa. Digo por si acaso. Miren, vamos igual con los sostencitos, ¿verdad? Y las tiritas, el borde va hacia adentro. Ya. Y miramos. Uno. Uno. Dos. Y tres. ¿Y la prueba final? Se para porque se para. Oye. Marcelo, por Dios. No, no, no. Ah, no. Tienes que decirle tranquilo, mire. Ya está. Ahí está. Se para porque se para. Ok, listo, pero me encanta, doña Sal. Uno. Eso. Miren, miren cómo va quedando ordenado. Sí, 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 lindo. Vamos, magacha. Ay, ay, doña Sal. Las tiritas hacia adentro. Ya. Dos partes, tres partes. Eso. Prueba final. Se para porque se para, mijita. Muy bien. Eso. Dos. O se paraba o se paraba porque aquí no había ni otro. Oiga, es que si no se para. Miren, cuando tenemos esta parte de aquí. Ahí sí se para porque se para. Sí, sí, doña Sal. Sí, sí. Este, esto me pongo cuando voy a la playa. Ya, ya, no nos interesa. Ya, miren. Eso. Ahí sí no se para nada. ¿Cómo que no se para? A ver si saluda el ombligo, pero otra cosa. Vamos. Miren, vamos a meter esta parte en la parte de acá y de ahí vamos a introducir. Exactamente. La esponja, la almohadilla. La esponja, la almohadilla, para que no pierda la forma. Y la ponemos aquí. ¡Eh! Este es de John Allen. ¡Caramba! ¿Y tú cómo sabe? Ah, es porque todavía no está deformado. Miren, miren. Sí, John Allen, muy buen perfume, hijo. A ver, a ver, ¿y este de acá de quién es? ¡No, no! ¿Qué quién es? No me castigues, que todavía no acabo de hacer este. Vamos a averiguarle quién será este de acá. No me castigues. Vamos a poner, miren, una, una, dos, tres, dos, y la viramos. Esta es la parte de John Allen. Oh, deprimida. Deprimida. Y se para porque se para. ¡Está loco! ¡Se para porque se para! ¡Eso es, amigo! Está bien, está bien. Ahora sí. Y seguimos guardando. Redobla porque vamos a averiguar de quién es este calzoncillo. Es súper educativo. Sí. Ahora sí. Por favor, don Azari. Don Azari. Haga el análisis correspondiente. No tengo ni que decirle, ya hace rato me tiene loca este olor. ¿Y quién es esto? ¡Suyo, por favor! Por aquí, ¿qué? Dice cómo sabe. Dice cómo sabe. Dice cómo sabe. Si huele a colilla, eh. Ok, bueno. Está bien. ¿Qué puede? Con razón es que me tienes tonta. Pero así me tiene tonta. Ahora sí, vamos. A ver, entonces. Muy bien. Uno. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ver si este se para porque se para. Oye, yo sí. Si es mío, se para porque se para. Ah, ya. Dos. Dos. Vamos. Uno. ¡Ay, Marcelo! Tienes largas. Es que son bolsas especiales por un tiro largo. Claro. Y cuando uno... Dos. ¡Masco! ¡Milagro, milagro! Es que no sé, una semana seguida. Entonces se para solito. Aquí es. Mira el papelito. Mira el papelito. A ver, oiga. Lo que hemos logrado meter en esta cajita de manera ordenada, organizada y... Y, oh, u. Nos sobra espacio. Maestra. ¿Y qué podemos poner ahí? Medio, amigo. Podemos poner medio. Oiga, mire. Mete esa toalla y le creo que esto es lo máximo a usted. Oye, ¿qué es? Sí, entra la toalla. Mete esa toalla. Sí, entra la toalla enrollada. Uy, este mani es loco. Le estoy tirando abajo el tronco. A ver, que conté que la toalla era para el baño, no para la caja, niño tonto. Ya, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Redoble porque sí va a entrar. Mételo aquí. Por supuesto. Off course. Entra porque entra. Ahí está. Y se para. ¿Se para o no se para? Y se para. ¿Cómo no se va a parar si está enrolladota? No, espérate. Esta de acá empezó a estirarse. No, no, en serio. Tiene que mover esto para acá. Sí, vamos a mover esto para acá, niño tonto. La puso de la prueba. Eso, ya está. Yo dije que entraba todo en la caja. Es que entra. Pero el sostén, ¿dónde está? Espérate, que falta esta. Esta pieza que está aquí. Para que entre ahí. Esta pieza se entraba porque eso aguadito entra en cualquier lado. ¿Viste? ¡Viste! Me encanta que tiene la cabecita pieza. Venga, venga. No quería la pieza acá. ¡No se acaba de estanchar! La caja está estanchada. Oigan, sé que está como magacha rebozadita. No, digo, rebozadita, que ya está como... Aquí, ahí, ya. Ahí está, ahí está. Listo. ¿Vieron que podemos tener un orden en la casa? ¡Ahora lo repetimos todo! No, pues no, ahí está, ahí está. Terminamos y vamos con todo. Oigan, miren, lo que tienen que hacer es ponerse a practicar en la casa y van a ver cómo pueden tener su cajonera bien arreglada. Este lo digo yo, que no lo sabía hacer.